La gente que ama comer siempre es la mejor gente. Hola, ¿cómo están? Soy Tere. Bienvenidos a una cápsula más de Teres en la cocina. Hoy vamos a preparar un aperitivo a base de unas salchichas desglaseadas. Van a quedar bien ricas, van a ver. Son ingredientes muy fáciles de conseguir y son poquitos. Vamos a usar seis salchichas, un cuarto de taza de azúcar mascabado, dos cucharadas de mostaza y dos cucharadas de salsa de soya. Yo conseguí estas salchichas, las Neutro Balance de San Rafael. La verdad es que a mí son las que me han gustado más, son 100% de pavo. Y bueno, pues de las recetas que nos gustan, de las fáciles, rápidas y sin ensuciar. Vamos a empezar. Si ustedes consiguen salchicha de cóctel y quieren usar esas, están muy bien. Yo no encontré de esas, yo creo que no hacen de esas de Neutro Balance. Entonces, voy a ocupar seis de las grandes y las vamos a partir. No precisamente en muchas rueditas, sino que sean, ahora sí que para un aperitivo, para ir picando. Entonces, vamos partiendo todas las salchichas. Yo creo que en cuatro pedazos está muy bien. Y bueno, este sería nuestro segundo o tercer aperitivo. ¿Se acuerdan de las galletas que hicimos y luego hicimos los crostini? ¿Sí? Cuéntenme cuáles han hecho, qué les han parecido. Escríbanos a 3pasteleria.com. Nos gusta mucho recibir todos sus mensajes. Bueno, aquí ya llevamos cinco y vamos por la sexta. Así que la cantidad ustedes la pueden hacer el doble o pueden hacer la mitad, dependiendo cuántas, cuántas personas vayan a degustar. Vamos a prender nuestra estuja a un fuego medio-alto y vamos a poner todos nuestros ingredientes. Vamos a poner las salchichas. Adentro del sartén van mejor. Nuestras salchichas. Nuestro azúcar mascabado. Así, espolvoreándolo sobre las salchichas porque lo que queremos es que se logre una caramelización. Vamos a poner ahí nuestra salsa de soya, si se acuerdan eran dos cucharadas y vamos a poner ahí también nuestras dos cucharadas de mostaza. Esta receta, siempre les digo, o la aman o la odian. Hasta ahorita me ha tocado pura gente que la ama, pero como es este agridulce, ya ve que luego no les encanta. Eso dicen, pero a la mera hora también están come y come, entonces no les crean mucho. Lo único que vamos a hacer es esperarnos a que empiece a tomar calor, se empiece a caramelizar el azúcar y así van a ir glaciándose nuestras salchichas. Y así le vamos poniendo. En lo que estas salchichas están, yo quiero irlos contestando a nuestros seguidores que tan amablemente nos han escrito y vamos a ir contestando sus dudas, que yo creo que varios también han tenido de esas. Entonces, pues vamos empezando con las preguntas. Mi pregunta Julia, dice que se te quiebra mucho la pasta cuando la haces. Hola Julia, nos dices que la pasta se te quiebra mucho cuando la haces. Ojalá me pudieras dar más información, si es la pasta dulce, salada, la pasta hojaldre. Pero bueno, como vamos a estar haciendo muchas cápsulas, vamos a ir haciendo seguido. Vamos a hacer un quiche, vamos a hacer una tarta dulce, vamos a ir haciendo de todas para que vayan viendo por qué se quiebra la pasta. Entonces tú no te preocupes, si quieres una en especial, escríbenos y dinos para qué. ¿Quién más? Rosita nos pide más recetas con avena. Hola Rosita, ¿cómo estás? ¿Nos pides más recetas con avena? Sí, eso es lo que quiero, es empezar ahora sí que a sacar los éxitos de la semana. De todas las recetas que hemos estado haciendo, se nos va quedando siempre ingredientes. Con la avena es súper versátil. Vamos a hacer en estos días un agua de avena que queda buenísima. Unas barras de avena también, unas van a ser horneadas, otras van a ser sin hornear. Dinos más como qué te gustaría saber o comida salada. Dame también más, oriéntame más qué más te gustaría saber. Miren, así va quedando. Lo que tenemos que hacer es reducir la miel. Que se va, bueno el azúcar más bien, se va a ir haciendo miel, se va a ir caramelizando. Y lo que queremos es que se reduzca. ¿Qué quiere decir? Que se haga más espesa para que las salchichas se bañen completamente de este almíbar, por decirlo así. Y no queden así como transparentes, sino que queden bien cubiertas. ¿Alguna otra pregunta? Hola Ale, qué bueno que nos sigues viendo. Sí, la Thermomix, para quien no la ha visto, es esta que está aquí en la esquina, si no luego se las enseño. Es una maravilla. Sí Ale, yo con la Thermomix hago muchos procesos. Hago la Nutella, hago la crema de cacahuate, rebano, pero recetas son buenísimas también. Quiero hacer una cápsula especial de una receta que se pueda con Thermomix y sin Thermomix la misma receta. Y van a ver qué fácil es usarla y la van a amar también. Ale, pues platícanos como qué te gustaría ver en Thermomix y adaptamos la receta con mucho gusto. Hacerla en la estufa también y en licuadora. Tenemos la pregunta, Leidy Joana, si es lo mismo la leche evaporada que la crema de leche. Hola Leidy, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Por lo que me preguntas, bueno la pregunta de Leidy, por si no soy yo, es que si es lo mismo la crema de leche, dice? Que la leche evaporada. Que la leche evaporada no, no es lo mismo. Bueno, este, ¿de qué país eres, Leidy? ¿Dónde nos ves? Te lo comento porque en algunos países se conoce a la media crema de aquí de México, la de Nestlé, o la crema batida de Nestlé también se conoce como crema de leche. Es diferente, si me lo preguntas me parece creo que la receta del Baileys, ¿no? Este, es diferente la leche evaporada a la crema de leche. Pero como de todas maneras el whisky, su base es láctea, no hay ningún problema si la llegas a usar, que no encuentres la evaporada. A lo mejor se te va a separar más y hay que estarla agitando al siguiente día, ¿no? Pero no pasa nada. Este, es un poquito más espesa que la leche evaporada, eso sí. Y a lo mejor tendríamos que modificarlo un poco en la cantidad, pero te digo, no es lo mismo, pero sirve también. Escríbenos de dónde eres para ver si te puedo conseguir imágenes. Este, creo que ya son todas las preguntas, ¿sí? Ah, miren, pues escríbanos más, ¿qué les han parecido? ¿Qué les pareció la crema de whisky? Está buenísima, ¿a poco no? Ahí se viene otra sorpresa. Este, la crema brûlée, cuéntenos. Veamos cómo les salió, con qué la decoraron, las nueces garapiñadas, todo, todo lo que vayan haciendo. Me gustaría ver sus recetas. Este, ahora sí que para presumirlas. Y bueno, aquí le bajé un poquito la lumbre para que no se nos empiece a obscurecer mucho nuestra azúcar y que todavía no esté. Entonces, miren, así va quedando. Si, si ven, no sé si se alcance a ver, ya no, ya empieza a espesar más el azúcar, ya es un almíbar. Entonces, le vamos a dar nada más otros tres minutitos a que se termine de espesar. Y es todo. ¿Vieron qué fácil? Esto, si quieren hacer pinchos, pueden ponerlo sobre rebanadas de pan. Yo lo voy a presentar con rebanadas de pan, pero no encima. Y ahorita les enseñamos cómo quedó. Y bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.